Y un adiós Tú me dijiste, cuando venía aquí Tú te marchabas, yo sin saber Que me fingía, en ti confié Mis alegrías, pero al saber Supe perder, ya así quedé Solo hindo triste, con mi dolor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado No miedo que he sufrido Sí, y aunque mucho, mucho te he querido He sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí, adiós, buena suerte Que dispuesto estoy a perderte A olvidarme de ti Pero al saber, supe perder Ya así quedé Ya así quedé Solo y muy triste Por mi dolor Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor